qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy 30 de enero del 2019 hemos recibido una nueva imagen de ingeniería basada en la experiencia shield 7.2.3 es decir una actualización beta que pues hace unas horas hemos recibido los que estamos inscritos en el programa beta y que a continuación vamos a dar detalle a detalle de estas novedades que incluye incluye correcciones de seguridad de diciembre 2018 de android mejora la fiabilidad de la detección de las tarjetas sd resuelve el problema donde la línea verde es visible en la parte inferior derecha de la pantalla durante la reproducción resuelve los problemas de confiabilidad de hdmi cs para las barras de sonido y algunos televisores de samsung agrega una configuración para evitar que otros dispositivos se activen resuelve el problema al escanear los puntos de acceso inalámbricos después de deshabilitar ethernet agrega la opción de reiniciar el servicio de wifi si los puntos de acceso inalámbricos no están visibles agrega la configuración para mostrar información adicional de wifi cuestión de direcciones donde la conexión wifi caería de 5 gigahertz a 2 gigahertz deshabilitando el roaming de wifi resuelve el problema en flex donde se monta manualmente nas en shield soluciona el problema por el que se amplía la vista previa de la cámara web usb para chill pro problemas resueltos donde las imágenes del dispositivo no están presentes en la pantalla de sincronización también soluciona el problema donde las notas de la versión muestran un icono de android para los controles remotos modelo 2017 corrige un error en el que las pulsaciones cortas de los botones se detectaban incorrectamente y también soluciona el problema de la descarga rápida de las baterías agrega soporte para el control xbox elite con cable corrige la funcionalidad de el botón de xbox one agrega un mensaje cuando se muestran las notas de la versión y por último y muy importante agrega controles remotos de micrófono es decir los comandos de voz cuando se combinan con chill en el mando de fire tv kodi 18.0 leia ya se encuentra disponible de manera oficial de manera pública después de pasar varios veces en fase beta y que podrás descargar de manera oficial en el link que dejaremos en la descripción de este vídeo kodi 18 leia ya es público y oficial también hoy 30 de enero 2019 hemos recibido dos actualizaciones para dos grandes emuladores que son retro 8 y super retro 16 los emuladores por excelencia tanto de mes como de super mes y que incluyen en sus novedades dependencias de bibliotecas actualizadas y que ya podemos actualizar de manera oficial desde la google play store desde nuestra envía chile android tv recomiendo altamente que compren estos emuladores y pues no me queda más que despedirme sin antes pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho apoyen con un buen like y será hasta la próxima oportunidad